Fío, se acaba de sentir esto, ¿eh? No sé ya ni qué quiero hacer, ¿eh? Te hizo el jijijaja, no, si el hombre parece ser que ha ganado ahí 70.000 dólares con la partida Porque yo no había visto a alguien tan contento para ganar una partida de copas Una ballista, no Qué asco queda jugar copas, ¿eh? Con lo contentos que estábamos con nuestros desafíos Donde la gente, pues simplemente, pues yo qué sé Es menos, menos one trick, ¿no? Me haces perder por 60 y pico de vida y ahora me haces jugar contra una ballista No quiero jugar la partida Si es que ya me he quedado sin media torre Qué asco, de verdad, ¿eh? Es que ahora tiene la tesla más el tronco Va a ser horrible Si es que ya os lo adelanto, va a ser horrible, va a ser aburridísimo Estoy indignado, chata, ahora mismo Vale, solo van a contar si... O sea, si la partida es una buena partida, me da igual perderla, ¿vale? Pero si la partida es una como la de ahora mismo Horrible O sea, si es como la de ahora mismo, no, ¿vale? Vale, no, es otra ballista 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 No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Va a ser otra ballista, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, va a ser otra ballista No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Este juego es una auténtica porquería Este juego es una auténtica Es una porquería Es una porquería este juego Es una porquería Es una porquería, chal Es una porquería Es horrible, es un juego horrible Es un juego horrible ¿Y yo para qué juego más? Le voy a empezar con P.K.A. primeras porque chicos No estoy yo como para... No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Otra ballesta ¡Qué asco! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Kevin, no juegues a Clash Royale No queremos que juegues a Clash Royale No nos gusta como juegas Clash Royale Tío, tío Es que además es un matchup Que no se gana ¿Otra ballesta más? Es que, ¿en serio, tío? Independientemente de que ganemos o perdamos Ya es la última Ya yo paso Yo paso Es que no me lo puedo creer, tío Todo ballestas Muchos días, Benax Guapetón por el Prime Disculpadme que me ponga de mal humor Pero es normal Vamos Lo raro sería que no lo estuviera Viene Valkyria y esqueletos Sí, eres un capo Verdad, tío No aguanto, eh No aguanto No les deberían de dejar jugar ladder a esta gente No aguanto, no dios as un apamento No aguanto, no deos